No, 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 Octavio, no. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? Pues que no me siento bien. Estamos en mi casa, en la casa de mi papá. Un poquito de respeto, ¿no? Por eso tenemos que vernos en otra parte. Sí, ¿ah? Pues donde no me exponga que me rompan la maceta. Oye, estaba pensando, ¿no habrá sido tu asistente ese? ¿Eh? Igual le dieron un poquito de celillos, ¿no? No, no, no. Mauro no fue de eso, estoy muy segura. O sea, tal vez te confundieron con alguien más. No, pero ¿con quién? Lo único que dicen que me parezco es al tal ese, al short cloni. Y pues no creo que haya estado en San Bartolomé esa hora, ¿no? No, hombre, Octavia, no, no, no. Tenemos que andarnos con piel, pero... ¿Y por qué no te vienes conmigo a la ciudad? ¿Eh? ¿A la ciudad? Ay, sí, unos días. Te puedes distraer, disfrutar las instalaciones del hotel. Ay, la pasaríamos brutal. Ay, no, 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 no creo que se pueda, Octavia. Bueno, ¿por qué no? Pues que no ves que estoy convaleciente, pues por poco me muero, ¿eh? Te aseguro que yo allá te quito todos los dolores. Híjole, pues, lo voy a pensar. ¿No será que no quieres alejarte de la mugrosita esa? María Laura. Híjole, ni la he visto. Pues entonces no se diga más. He dicho. Ay, Lorencito. ¿Y ahora? ¿Qué te pasa? Nada. Es por el pleito de Alessandro con su papá, ¿verdad? ¿Se están peleando? Sí. Y se están dando hasta con la cubeta allá afuera horrible. Es que yo no quería nada de esto. Yo sé, yo sé lo mucho que Alessandro quiere a sus papás. Uy, pues el señor no parece que lo quiere igual, ¿eh? Porque le dijo cada cosa a Marcela. ¿Qué le dijo? Es que no sé, no entendí por qué hablaban de eso, pero el señor le decía que él siempre había querido hijos, que si ahora Alessandro iba a renunciar a ese sueño. ¿Y qué le dijo Alessandro? Pues nada, nada, solo lloraba. Es que yo no sé si eso de los niños sea tan importante para él. Digo, yo me imagino que sí, porque para que esté llorando, pues yo creo que sí le debe de doler mucho, ¿no? Yo solo espero que Alessandro abra los ojos y termine de una buena vez con esta maldita farsa. Ay, siento tanta pena por los dos. Se aman, Luciano, lo sé, lo siento. Y esta enfermedad de Marcela... Esta enfermedad de Marcela fue la gota que derramó el vaso. Vas a cumplir tus amenazas, ¿verdad? Por supuesto que las voy a cumplir. Pero nuestro deber es apoyarlo. ¿Estás loca, Silvana? Puede ser, pero nosotros no debemos intervenir. Tiene que ser Alessandro el que decida su futuro, aunque ese futuro sea tan triste, Luciano. Por favor, por favor, Silvana. A veces ya no sé para qué equipo juegas. Para el de la raza. Nada más. Sí. ¿Y fue la razón la que te dijo que le hablaras a Alessandro de mi engaño? ¿Te lo dijo? Por supuesto que me lo dijo. Le diste a mi hijo un arma muy importante contra mí y creo que te equivocaste, Silvana. Ya habían pasado muchos años de mi error. Lo único que conseguiste al hablarlo con Alessandro fue destruir la imagen que mi hijo tenía de mí. Yo lo único que quería era la felicidad de Alessandro. No que renunciara a sus sueños por mí. Sí. Ay, prima, debe ser muy triste renunciar a... a tener una familia, a tener un hijito en los brazos, pero... para como es tu enfermedad, yo creo que es lo mejor, Marcela. Es que, pobres criaturas, padeciendo lo que tú... yo sé que... bueno, debe ser horrible ver la vida así como tú, pues... ¿no? Lo es. Lo es. Ni es peor saber que un día ese túnel se va a cerrar. Ay, prima, hacen muy bien en olvidarse de los niños, de verdad. Solamente le he dado disgustos y tristezas con sus papás porque haga lo que haga, ellos nunca me van a aceptar. Prima, ponte en su lugar, ¿sí? Imagínate, para ellos renunciar a tener nietos porque la mujer de su hijo está enferma, pues... ponte en su lugar, debe ser... duro, ¿no? ¿Qué hago, María Laura? ¿Qué hago? Ay, prima, ¿quieres que te diga lo que yo haría? Yo tendría las alayas y terminaría con esto antes de seguir perjudicando al pobre D'Alessandro. Eso es lo que yo haría. ¿Qué? Yo se lo dije, sí, pero no se lo dije ahora. Hace tiempo que se lo platiqué. ¿Pero por qué tenías que decírselo? Fue en un momento en que yo necesitaba desahogarme. Si él lo sacó, ha de haber sido porque ya está harto de tu actitud, tan severa hacia los demás y tan poco compresiva hacia Marcela. No debiste hacerlo. Alessandro me perdió el poco respeto que le quedaba. El respeto que te tenía te lo perdió en el momento en que lo mandaste a detener en el hotel. Pues debí de haberlo hecho encerrar. Tal vez así hubiera evitado que llegara hasta aquí. El hubiera no existe, Luciano. Y ahora dime algo. ¿A qué fuiste al pueblo? No habrás ido a buscar a esa mujer, ¿verdad? Por supuesto que no. Fui a hacer algunas cosas que tenía pendientes en la computadora. Preferí arreglar todo por internet. ¿Y Marcela? ¿Salió? ¿A dónde? Yo estaba afuera y no la vi. No, pues no te sé decir, Alecito. Igual y se fue por la puerta de la cocina. No sé, no tengo idea. Sí, salió por aquí. ¿Por? ¿No le dijo a dónde iba? No, no, mi hijo. Solamente me dijo que ahorita regresaba. Por favor, papá. Ayúdame a tomar este decisión. Te lo suplico. Ayúdame a poner el amor que le tengo a Alessandro por encima de todo. Mateo, ¿anda por aquí Marcela? No, aquí no está. ¿Pasa algo? Se acabó. Lo que sea que tenía con un sagrario. ¿Qué dice? Terminé con eso. Pero, ¿por qué? No me va a decir que se le acabó el amor porque no se lo creo. No, no va por ahí. Pero, ¿para qué seguir ilusionándome con algo que nunca podrá ser? Bueno, yo me voy para la hacienda a hacer mis cosas. Permiso. Tú sabes que Alessandro es lo mejor que me ha pasado en la vida, papá. Entregarme a sus brazos fue lo más intenso, lo más sublime. Valió por cada sufrimiento, por mí lo más. Aceptó con todos mis defectos y con todas mis virtudes. Pero ahora las cosas han cambiado. Hoy tengo que pensar en él y no en mí. Tengo que ser fuerte y no sé de dónde sacar fuerzas para hacer lo correcto. Si tú estuvieras aquí sería mucho más fácil, papá. Dame la señal, por favor, ayúdame. 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 Yo quiero comprometerme. Quiero comprometerme contigo en serio. Y quiero que tú te comprometas conmigo. Soy tuya de los pies a la cabeza. Y mi alma está incluida. Ay, pues por lo mismo. Quiero que tu familia sepa lo nuestro. No, no, no. No, no, no. No, no es buena idea, mi amor. Sospecho que si les digo que eres el amor de mi vida, no, no les va a gustar nadita. No, no, no es un buen momento. Mira, con todo lo que está pasando con Marcela, mi hermano, no. Pero es que yo quiero hacer las cosas bien. Ay, pues yo también, pero deja que los vaya preparando, ¿sí? Mira, poco a poco. Ay, porfis. Confía en mí. Mira, vamos a ser novios escondidas por un rato. Al fin, eso es súper romántico. Y cuando sea el momento, ¡sas! Se las soltamos. Ay, ¿sí mi alma? Pues, mira que no me encanta, pero si es por poco tiempo. Te lo prometo. Además, ese tiempo lo vamos a aprovechar muy bien. No va a ser tiempo perdido para irnos conociendo mejor. Sagrario. Sagrario. Ay, Sagrario. Disculpe, ¿no vio a Marcela? Sí, salió, pero no tarda. ¿Pasa algo? Tengo una preocupación y no sé si preguntarle a usted. Ay, por favor. Digo, si en algo la puedo ayudar. ¿Sabe a qué edad la mamá de Marcela perdió la vista? Ya lo sabe. Nos acabamos de enterar. Alessandro. Me imaginé que vendrías aquí. Necesitaba estar sola. Pensar. Dejar de pensar. Y para eso necesitas a tu padre. A la tierra. A las aguas termales. A la huracán y a estos navales, ¿no? Estoy loca, ¿verdad? No, 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 loco, estoy yo por ti, Marcela. Yo cuando no entiendo nada, también tengo encuentros con mi papá. La diferencia es que él siempre me deja más confundido que antes. Y en momentos como esos quisiera ser como tú. Quisiera poder hablar en el lenguaje del viento. De algo estoy seguro, Marcela. No te debes dejar afectar por las palabras de mi papá. Él puede ser muy terco, es muy hiriente. Yo lo sé mejor que nadie. Es que no solo es. No es solo lo que tu papá diga. Mi mamá lo va a entender, Marcela. Por ella no te preocupes. Su reacción fue por la sorpresa del momento, nada más. A ver, para ella tal vez esto pase rápido. Pero a nosotros nos va a afectar siempre si tenemos hijos. Amor, 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 no pienses ahorita en unos hijos que no han llegado, por favor. Y que quién sabe si algún día lleguen también. Alessandro, no digas eso. Tú siempre has pensado en formar... Sí, sí, una familia empieza por dos. Y la ilusión de tener hijos. La ilusión eres tú. Y todo lo que nazca de esa ilusión está bien, sea lo que sea y venga lo que venga. Pero... Mi amor, mi amor. Uno tiene que jugar en la vida con las cartas que le tocan. Si yo no voy a tener hijos, pues no los tengo y ya. Mientras yo esté contigo lo tengo todo, por favor, entiéndelo. Pero yo no quiero. Yo no estoy dispuesta a que renuncies a lo que siempre has deseado. Y por favor, no me lo niegues. No, 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 no lo niego. Cuando aceptaste mi enfermedad, no me dijiste lo importante que eran los hijos para ti. ¿Por qué no venía el caso? Porque te dolía demasiado renunciar a ellos. Y te sigue doliendo. Lo que no... Lo que me alegro es, por favor, entiéndeme.